Súper, esto tiene un montón de cosas. Bueno, primero, por supuesto, darles la bienvenida a todos a este EFA Café que hoy tenemos con Alberto Hernández. Alberto, por supuesto, es parte de la familia EFA desde hace muchos años. Trabajó con nosotros en Venezuela, fue profe de la escuela. Bueno, hemos estado relacionados de muchas maneras profesionalmente y todo lo demás. Y bueno, hace años está en Madrid. Pues bueno, debido a eso, por supuesto, todo el tema de la actividad docente se distanció. Pero bueno, ahora estamos aprovechando para reconectar y trabajar algo muy lindo que nos planteó Alberto con estas dinámicas de potenciar los procesos creativos que me parece maravilloso. Alberto tiene rato trabajando con todas estas cosas, investigando un montón, ha profundizado en todo lo que tiene que ver con este tema de los procesos creativos. Y ha hecho un estudio muy interesante de varios referentes, de varios fotógrafos para estudiar justamente cómo han sido sus procesos y cómo es su acto de creación. Y entonces él nos planteó esta modalidad o este cambiecito en los EFA Café en donde vamos a hacer con Alberto dos encuentros, uno hoy y otro el martes que viene, que va a ser la segunda parte. Hoy vamos a tener la primera parte, vamos a tener luego la segunda parte. En donde él nos va a pasear por todos estos referentes y nos va a poner algunos, nos va a poner a pensar, ¿verdad Alberto? Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios, así que los que están presentes, el mejor profe Too Many Flash. Sí, Too Many Flash es la escuela en donde Albert da clase en Madrid para quienes anden por esos lados y lo persigan. Y bueno, lo lindo de esto de EFA Café con Alberto es que nos va a poner a trabajar, a trabajar la creatividad. Así que los que están y bueno, ya saben que como que se van a llevar tareita para conectar el martes que viene y empezar a hacer unas dinámicas interesantes, ¿verdad Alberto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, nada, los dejo con Alberto para que nos hable de esto de potenciar los procesos creativos, que suena súper interesante. Ya saben que tienen el chat en donde pueden hacer las preguntas. Albert está leyendo el chat también, o sea que también les va a poder contestar. Vamos a tratar de hacer las preguntas por ahí para no interrumpir el audio. Vale, y entonces, pues nada, todos tuyos. ¿Qué les parece si hay forma que alguno de ustedes recoja las preguntas? Que vayan haciendo los participantes y al final, si hace falta, las contestamos. Sí, seguro, yo puedo hacerlo. A ver si si lo hacemos de esta manera. Dale, yo lo puedo hacer. Dale. Lo van poniendo en el chat y yo luego, al final, hacemos como un resumen de todo eso. Muy bien, vale. Y otra cosita, en algún momento quiero que por favor todos participen. Esta es una actividad precisamente para desbloquear las trabas en los procesos creativos, por lo que sería interesante que cada uno de ustedes pusiera su parte para precisamente activar el funcionamiento de la mentalidad creativa. ¿Vale? Primero que nada, presentarme, no. Primero que nada, desear que todos estén sanos, que es lo más importante en este momento. Desear que todos se encuentren sanos. De más está decir la importancia de la prevención, la cautela y sobre todo la inteligencia en este momento. Ahora sí, vamos un poquito más con la formalidad. Mi nombre es Alberto Hernández y me dedico a la fotografía comercialmente desde el año 97. Durante muchísimo tiempo en Venezuela me dediqué a la fotografía de moda y posteriormente a la publicidad. Y precisamente el mes que viene cumpliré seis años en España, de los cuales he pasado cinco estudiando. Es decir, colgué la cámara durante cuatro años y medio, no quise tomar más fotografía, solo me dediqué a estudiar. ¿Qué significa estudiar? Recorrer, ver museos, tratar de apuntarme cuánto curso pude. Tuve la oportunidad de inscribirme en muchísimos cursos, algunos de ellos precisamente del tema del que estamos hablando hoy, potenciar los procesos creativos. Un par de ellos con un fotógrafo al que admiro muchísimo, que les sugiero que por favor busquen. Se llama Javier Valhonrad, una bestia de la fotografía contemporánea y de la fotografía artística. Pude hacer dos talleres intensivos, extensos, productivos con Javier. Y parte de lo que aprendí en ese curso, vamos a tratar de compartirlo en estas dos sesiones. Probablemente se nos hagan breves. Entonces, por eso quiero que todos participen, por favor, para tratar de exprimir el material que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo general me gusta dividir las clases en bloques. Una, no tiene que ser precisamente en este orden, pero un bloque tiene, digamos, la parte conceptual, la parte del verbo hablar. Entender un poco de lo que vamos a accionar hoy. Y luego, ver imágenes, porque sé que nos encanta ver imágenes. Una de las cosas que más nos emociona como fotógrafos es ver fotografías y que te diga, en esta fotografía fulano y tal está hablando acerca de insoportable levedad de ser, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, el análisis de la fotografía que tanto nos gusta. Entonces, ven esta carpeta que tengo aquí que se llama charla foto argentina, ¿no? ¿La ven acá? ¿La pueden ver? ¿Asienta alguien a ver si la puede ver? ¿La pueden ver o no? Si abro esto, ¿se ve? ¿No se ve? No, si haces, bueno, estás en la carpeta y vemos todos los íconos, y tienes varias carpetas y varias fotos. ¿Y ahora? Ahora sí. Lo que tienes es que correrlo para que quede dentro del verdecito. Exactamente. Si viste que tienes como un cuadro verde, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que está en ese cuadro verde se va a ver. Ok, todo lo que está aquí se va a ver. Un segundo. Quiero cerrar esto y abrirlo con doble clic, a ver si lo pueden ver. ¿Y esto lo ven? No, cuando abres con doble clic se te va a abrir en otra aplicación, entonces tienes que compartir esa otra aplicación. Ok, me quedo solamente con vista previa. Vale, perfecto. ¿Y esta sí la ven completa? Sí. Ok, procesos creativos. Vamos a hablar un poco, vamos a comenzar con el ladrillo. Verbal, ¿vale? Con lo que es el concepto. Entender un poquito. ¿Qué es la creatividad? Según el diccionario de la Real Academia es facultad de crear y capacidad de creación. Vamos a detenernos aquí un segundo, porque no se trata de la facultad don divino que se le otorga a algunos elegidos por los dioses para que puedan ser creativos. No. La creatividad es un proceso humano. Es decir, cualquiera de nosotros puede llevar a cabo los procesos creativos. Probablemente algunos cerebros estén más acostumbrados a hacer asociaciones libres que otros. Y por eso probablemente podamos considerar que algunas personas son más creativas que otras. Pero una vez que pongamos en práctica los procesos que vamos a ver hoy o los ejercicios que vamos a poner en práctica, probablemente tengamos herramientas para activar los procesos creativos. Lo bueno de esto es que a la hora de poder enfocar en el día de mañana un trabajo, podemos tirar de estas herramientas, podemos darle uso y decir, ah, mira, este ejercicio me puede permitir lograr llegar a conclusiones creativas. Lo malo de este ejercicio es que ya no tienen excusas para decir, no tengo herramientas para lograr los procesos creativos. Porque con técnicas como esta, cualquier proceso se puede llevar adelante. Entonces, seguimos. Podríamos decir que se trata de la capacidad humana de generación de nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas ya conocidas que suelen producir soluciones originales, a veces muy disímiles de las que las generaron. Vamos a leer y luego explicamos. La creatividad es asociada a otras palabras como ingenio, inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, capacidad o facultad de crear pensamiento divergente o pensamiento creativo. La creatividad permite resolver problemas, cumplir deseos y satisfacer necesidades. Mientras más efectivo, rápido y eficiente se logre esto, más original y ingenioso será la solución creativa. Un producto creativo no tiene que ser obvio ni fácil, sino que debe tener algún rasgo singular. Quizás por esta razón se tiende a asociar a la creatividad fotográfica con efecto o potencia visual. Ok, debo detenerme acá. Un segundo. Vamos por partes. Tengo que detenerme en esto último del impacto visual, porque muchas veces solemos asociar al impacto visual con creatividad. Y no precisamente tiene que ir ligado una cosa a la otra. Ustedes conocen una cosa nefasta que se llama HDR. HDR, por favor, no quiero abrir susceptibilidades, ¿vale? No quiero abrir susceptibilidades, sencillamente aquí estoy poniendo en la mesa mis puntos de vista sobre la existencia, sobre la vida, si existe vida después de la muerte, si es el HDR o no es el HDR una obra del demonio, pues yo sí soy de los que piensan que el HDR... Y si alguno de ustedes no sabe lo que es el HDR, fantástico. No tienen necesidad de saber esa cosa endemoniada, ¿vale? Bueno, que probablemente a alguno de ustedes le guste el HDR. Yo respeto, yo respeto el pecado por el que cada uno de nosotros va a haber en el infierno, pero el HDR no va a ser el mismo, ¿vale? Y si alguien no sabe qué es el HDR, bueno, es el famoso High Dynamic Range o el rango dinámico extendido, que es un software en el que es con ciertos parámetros y colocando una foto sobre expuesta, una foto expuesta y una foto sobre expuesta, podemos robar una foto con un rango dinámico expandido, algo muy efectista visualmente, probablemente más cercano a las fotos de rompecabezas que otra cosa, pero en realidad no son fotos originales, son fotos con un impacto visual y ya. Entonces, tengo que detenerme en esto un segundo, porque la potencia visual no es precisamente creatividad. Lo que sí tiene la creatividad es el replanteamiento de algo ya existente. Es decir, no tenemos que inventar algo desde cero, sencillamente darle un matiz distinto a algo que ya probablemente conozcamos o que estemos analizando. De eso es lo que se trata un poco este curso de hoy, ¿vale? Entonces, seguimos acá con la lámina que está en la zona. ¿La leen bien? ¿Se lee bien? Vale. Vamos a hablar del miedo. Otra vez vamos a echar mano del diccionario y decimos que miedo, según la Real Academia, es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprehensión que se tiene de que le suceda algo contrario a lo que se desea. Es decir, sabemos que el coco no existe, pero le hemos tenido miedo al coco. El miedo, por lo general, es más imaginario que otra cosa. Una cosa es saber que si nos subimos en una silla nos podemos caer y otra cosa es tenerle miedo al coco. ¿Y por qué estamos hablando del miedo? Porque el miedo es el principal inhibidor de la creatividad. A menudo se siente y entiende el bloqueo como falta de creatividad. No sé si a algunos de ustedes le habrá ocurrido en algún momento que dicen ¡Ah, es que estoy bloqueado! Las cosas no me fluyen, estoy un poco... Probablemente tengamos en alguna de las aristas del proceso creativo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no ser original. Es que las fotos de Pepito son buenísimas y las mías no sé si las sean tan buenas porque yo quiero que mis fotos sean como las de Pepito. Miedo al juicio de los demás. Es que no sé qué vayan a decir de mis fotografías porque, bueno, las fotografías de Pepito son buenísimas. Miedo a que el mensaje de nuestras fotos no sea comprensible. Es que yo en esta serie de fotografías hablo de la insoportable levedad del ser, pero estoy fotografiando un garbanzo y no sé si la gente entienda todo el potencial que hay en el garbanzo de la vida latente que está a punto de surgir cuando las condiciones del clima sean las idóneas. Coño, eso nada más lo entiendes tú y no puedes obligar a que el público entienda lo que tú estás diciendo. No te puede asustar que el público pueda o no entender lo que tú quieres transmitir. Porque una cosa importantísima es que cuando la foto sale de ti, pertenece al espectador. Ya cuando pertenece al espectador, ya entra dentro del mundo de la lectura y del análisis de éste. Y miedo a no gustar a todo el mundo. Ah, pero es que yo veo que Pepito tiene unas fotos increíbles que le encantan a todo el mundo. Y mis fotos son tan emo, tan posmos que no lo entienden a de coño. Pero Pepito es Pepito y tú eres tú. Seguimos con el PDF entonces. Miedo al fin y al cabo. Pero una de las maneras para contrarrestar el miedo es realizar ejercicios mentales que liberen las ideas. Y que a su vez engracen las bisagras de la creatividad. La palabra bisagra es una palabra que particularmente a mí me encanta. Porque la bisagra ya desde el punto de vista visual dice mucho. Todo lo que permite una bisagra. Una bisagra te permite abrir, cerrar, mantener medio abierto, mantener medio cerrado. Una bisagra es el mecanismo. De todo un sistema que te permite entrar, aislar, entrar o salir. O sea, una bisagra es algo maravilloso. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir aquí con las láminas. Y vamos a empezar a hablar de asociación libre porque va a ser el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy. Apropiémonos por un momento de este término proveniente del psicoanálisis y escrito por el señor Freud como la regla fundamental del estudio. Que consiste en pedirle al paciente durante las sesiones de tratamiento todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal cual como se presentan. Sin ningún tipo de selección, ni estructuración de discurso, ni restricción, ni filtro. Pero, aun cuando el material pueda parecer incoherente, impúdico e impertinente. Vamos a quedarnos un momento con la palabra impúdico. Porque uno de los ejercicios o el ejercicio que vamos a hacer hoy se llama sexo entre ideas. Y hay por sí el nombre puede resultar impúdico. Pero, vamos a trabajar con lo impúdico. Somos todos mayores de edad, así que no hay ningún problema que veamos a dos ideas teniendo sexo. O, lo importante, que dos ideas tengan sexo y que quedan preñadas. Tienen que quedar preñadas porque si no es pura lujuria. Seguimos. Desde el punto de vista introductorio, se puede resumir que la asociación libre, se puede decir que la asociación libre se resume en la frase, dime lo que te dé la gana. Desde un punto de vista introductorio, es una manera de sortear los mecanismos de represión y bloqueo de los contenidos mentales traumáticos. Para hacer un juego de lenguaje de forma improvisada, se puede abordar los diferentes aspectos latentes e inhibidos. Si hacemos un ejercicio de asociación libre, podríamos hacer una lista de hechos, narraciones o palabras de manera desordenada y luego tratar de crear un concepto partiendo de aquella que nos pierda la atención. Y este es el ejercicio que quiero que, por favor, sin ninguna vergüenza, todos intentemos colaborar hoy. Mientras más personas colaboren dando su punto de vista, mejor y más dinámico será el ejercicio. Seguimos acá. Vamos a hablar de el señor James Altucher y el sexo de ideas. Primero que nada, les dejo este nombre. James Altucher, no les voy a explicar mucho que es James Altucher para no caer en los prejuicios que pueda tener cada uno con el tipo de acciones que tiene este señor. Ojo, no es ningún asesino, ni mucho menos. Sencillamente, él escribe un blog para emprendedores, cosa muy interesante. Todos los fotógrafos tenemos que ser, de alguna forma, emprendedores. Pero desde un punto de vista muy particular. O sea, no es emprendimiento para fotógrafos, es emprendimiento puro y duro. Les dejo, para lo que sean bastante, un poco más fiegruos o inquietos por saber quién es quién, el señor James Altucher. Lo que pasa es que si te digo, vamos a hablar de Pablo Coelho, pues algunos te dirán, ¡ah! Y algunos dirán, ¡sí! Entonces, como no quiero entrar dentro del campo de la susceptibilidad de cada quien, pues sobre dejo el titular y que ustedes lo investiguen. Este autor plantea un ejercicio para generar conceptos basándose en la combinación de dos ideas y establecer una relación sexual entre ellos. El resultado de esta mezcla sería una entidad nueva con características propias, pero con rasgos heredados de sus antecesores. Altucher lo ilustra como un ejemplo de negocio. O sea, comienzo de... ¿Saben qué? Esto lo vamos a ver con fotos y no con texto. ¿Vale? Les quiero presentar al señor Stanley Weston. Oh, perdón, abrí, lo abrí. ¿Lo ven o no? No, no, vale. Lo abro aquí. Este sí lo vemos. ¿No? Vale. Este que está aquí es el señor Stanley Weston. El señor Stanley Weston es el ejercicio por excelencia del sexo entre ideas. El señor Stanley Weston, vamos a hablar un poquito del señor Weston. Fue soldado norteamericano en la guerra de... Somos muchos pecadores, puso a alguien allí. Espero que no sea por el HDR, ¿vale? Quiero que nos veamos todos en el mismo infierno y no en el HDR. El señor Weston combatió en la guerra de Corea. Tenía una particularidad que se le daba bien el trabajo manual. Cuando el señor Stanley Weston regresa a Estados Unidos, está tratando de buscar un modelo de negocio. Como excombatiente, pues ya saben lo traumático que puede ser esto, por lo menos en las películas nos muestran así. Él comenzó a analizar, y quiero que por favor veamos esto con los criterios sociales de los años 60. No traslademos esto a los discursos contemporáneos porque no aplicaría. El señor Weston se dio cuenta que en Navidad a las niñas les regalaban muñecas, y a los niños varones les regalaban pistolas, tanques, carritos, cochecitos, cosas de acción. El señor Weston sustituyó la palabra muñeca, doll, por la palabra figura, y lo combinó con muñeca de niña, doll, que lo sustituyó por figura, con acción, que eran los juguetes que les regalaban a los niños. Pero los niños varones no tenían muñecas. A los niños varones no les regalaban muñecas. Entonces, el señor Weston metió en un saco de ideas a la palabra figura y a la palabra acción, y cuando combinó los dos conceptos, dijo, ah, vale, tengo una estrategia de negocios. Primero que nada, cosa muy estuta, voy a patentar la palabra, la frase action figure, ¿vale? Y me voy a tallar, ya que tengo cierta pericia con las manos, me voy a hacer un prototipo de muñeco, que era este, ¿no? Creo que es bastante rústica, ¿no? La versión que vemos acá. Se hizo esta versión de este muñeco, que está un poco inspirado en las Barbies, y fue la compañía Hasbro. Y le dijo a la compañía Hasbro, oye, tengo una propuesta de negocio que puede ser muy interesante. ¿Qué te parece si vendemos para los niños el equivalente a muñecas, pero en muñecos? Hay un nombre maravilloso, ya lo patenté, se llama action figure, y a este muñeco que está acá le he llamado G.I. Job. Yo soy soldado, porque me conozco más o menos en el mundo de la milicia. Le he hecho un uniforme, le he hecho un casquito, le he hecho una cantidad de implementos. Yo creo que esto, aquí puede haber un modelo de negocio. La compañía Hasbro, conocen a la Hasbro, ¿no? Una fábrica, una transnacional de juguetes, le llamó mucho la atención y dijo, vale, vamos a negociar. Te puedo dar 50 mil dólares, estamos hablando del año 65, si no me equivoco, 60 mil dólares, debe haber sido como 2 millones de dólares de hoy. Te voy a dar 50 mil dólares, 50 mil dólares, perdón, o un pequeño porcentaje de las ganancias. El señor Weston, supongo que en ese momento habrá pensado que más vale pájaro en mano, y dijo, mira, me voy con el cheque, pero no 50, 100. Y entonces, claro, comienza, 80, 60, 75, coño, sí, vale, fino. Y se fue con sus 75 mil dólares en el bolsillo. Él creyó que había hecho el negocio del año. En el próximo lustro, la Hasbro vendió 100 millones, no, mil millones de dólares en mercancía. Es decir, 100 millones de dólares, mil millones hasta ahora. Es decir, si el señor Weston hubiese aceptado un porcentaje de las ganancias, probablemente hubiese tenido un cheque más gordo. No, pero él dijo, seguro mató confiado, y se trajo sus 75 mil dólares. Pero quedó picado. Lo interesante de la historia es que el señor Weston quedó picado. Y 10 años después, no había terminado de salir Star Wars, cuando el señor Weston ya tenía talladas las figuritas de Star Wars. Y fue a la competencia de Hasbro, que era la Kenner, y le digo, hola, ¿sabes quién soy? Soy Stan Weston. Yo inventé el G.I. Joe. Hasbro ha vendido miles de millones de dólares en mercancía G.I. Joe. Y tengo estos muñequitos de Star Wars, que solamente comprando la licencia, cuando salió a Star Wars, supongo que, primero, la licencia no la tendría Disney, la tendría el señor Lucas, y no sería, no estaría tan cara. Por lo que cerraron la transacción, y el señor dijo, a cambio, solo quiero un pequeño porcentaje de las ventas. Por demás está decir que el señor Weston murió multimillonario. Este es el primer G.I. Joe. Entonces, más o menos, de esto se trata. de cómo crear algo a partir de dos acciones que puedan no estar aparentemente relacionadas. ¿Vale? De aquí podemos decir o preguntar si conoces la historia relacionada con la interjección Eureka. ¿Sabemos lo que significa Eureka? Eureka significa, literalmente, no joda, lo logré. Lo que pasa es que los traductores, siendo políticamente correctos, quitan el no joda y dejan solamente lo logré. ¿Vale? Entonces, la historia dice más o menos que el emperador del Imperio Griego sospechaba que el orfebre le estaba haciendo trampa con el oro. Le entregaba un lingote de un kilo de oro y esperaba recibir una corona de un kilo. Pero él no tenía forma, no había forma real de determinar si el orfebre realmente estaba dándole una corona de un kilo. Le pidió a los sabios de la época, entre los que estaba el señor Aquímedes, que resolvieran el misterio de la corona. Los sabios se van un poco cabezones porque saben que si no resolvieran el misterio les iban a la matica. Y estaban bastante preocupados sobre cómo resolver el dilema de la corona, Aquímedes hubo un momento en que dijo ya no puedo seguir pensando, ya me estoy rompiendo el coco, ya no doy con la solución, me voy a dar un baño. Cuando se sumergió en la bañera y vio que el nivel del agua subía, dijo ¡Coño, lo tengo! Y de ahí es la famosa interjección eureka. Se cayó en cuenta que los cuerpos desplazan un nivel de agua dependiendo del volumen de cada. Si sumergimos un kilo de plomo en el agua, desplazará un nivel de X de agua. Y si sumergimos un kilo de oro en el agua, desplazará otro volumen de agua. Le explicó esto al rey, le dijo que era muy sencillo, que lo que había que introducir el lingote de un kilo en un envase, ver cuánta agua desplazaba y luego comparar lo que la corona desplazaba y así sabía si efectivamente el orfebre te había metido gato por liebre. Pues sí, el orfebre había metido gato por liebre y al que le dieron matica fue el orfebre, pero el señor Quimés pasó la historia como el creador de la expresión eureka que significa no joda, lo logré. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? La creatividad muchas veces es la asociación libre que se produce cuando no estamos buscándola. Pero para poder llegar a esa fase automática del proceso creativo tenemos que engrasar la bizarra. Y es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es, les propongo algo, vamos a, a ver, vamos a someter esto democráticamente. Empezamos a ver fotos y así hacemos un borrón de toda la parte teórica que les he dado y cuando volvamos a la parte de creatividad ya tenemos las neuronas en otra cosa. ¿Les parece si hacemos así? Me parece interesante. Sí, vale, perfecto. Supongo que votamos todos, ¿no? Ok. Vamos a hablar entonces de, vamos a colocar esto por color etiqueta porque hay algunos que son tengo varios fotógrafos aquí que nos van a encantar. Oigan, chicos, una cosa, son las 10 y 40, ¿no? Quedan 25 minutos. ¿Nos podemos tomar 10 minutos más? Porque es que cuando empecemos a ver fotos nos vamos a enamorar. ¿Vale? Nos vamos a enamorar y vamos a querer seguir viendo, vamos a querer seguir viendo y vamos a querer seguir viendo. Yo prometo tratar de ser liviano en esto. Déjame ampliar un poquito el tamaño de la pantalla para que podamos ver, alinear por etiqueta. Y vamos a ver con quién empezamos. Vamos a empezar con esto de la escuela de Boston. ¿Vale? Y ustedes dirán ¿qué cuño a escuela de Boston? ¿De qué demonios me está hablando Alberto? ¿Qué tiene que ver esto con la creatividad? ¿Vale? Parece, parece ajeno, sin embargo, no lo es. El hecho de lo más importante para cualquier trabajo narrativo o expresivo es poder descifrar la idea. La idea es el eje de cualquier trabajo, audiovisual, escrito, incluso de la pintura, incluso las artes más abstractas necesitan una idea. ¿Vale? No puedes partir solamente de una sensación. En algún momento esa sensación se tiene que convertir en un pensamiento organizado. Necesito hablarles brevemente de la escuela de Boston. ¿Vale? La escuela de Boston es un movimiento fotográfico que surge a finales de los años sesenta en la costa este de Estados Unidos. Hay muchísimos fotógrafos que pertenecen a la escuela de Boston. Yo lo voy a resumir a unos pocos de una forma muy breve para que podamos ver cómo uno de los miembros de la escuela de Boston utiliza la creatividad para seguir hablando de un tema del que aparentemente no hay nada de esto en su discurso pero que acaba siendo la clave de su discurso. Vamos a hablar un momentito del señor vamos a hablar vamos a nombrarlo rápidamente. ¿Pueden ver? ¿Se ve? Vale. Vamos a hablar de Larry Clark vamos a hablar de los exponentes sin... A ver, esta es una de las clases que yo más disfruto dar se llama Escuelas y Tendencias y de verdad disfruto mucho porque hay cinco escuelas potentísimas de fotografía en el mundo escuelas como movimientos ¿no? como tendencias de estas cinco escuelas solo una es una escuela tal cual organizada que la escuela es el Sink y Finlandia pero de esto no nos va a poder no nos va a dar chance de hablar pero vamos a hablar de la escuela de Boston la escuela de Boston es un movimiento fotográfico que surge a finales de los 60 cobra mucho cuerpo en los 70 vamos a hablar de varios autores estamos aquí viendo el trabajo de Larry Clark se trata de un movimiento fotográfico en el que los fotógrafos se aprovechan de los nuevos formatos de las cámaras que ya se han popularizado las cámaras 35 milímetros de los avances en los carretes de la película la Tri-X por ejemplo el blanco y negro que tiene una sensibilidad elevada 400 eso implica que puedes trabajar ya en interiores de una forma más o menos cómoda y vemos como Larry Clark se dedica a fotografiar su entorno vale la palabra documentalismo tal cual como la conocemos hoy no tenía el mismo significado entonces Larry Clark no es un documentalista como lo entenderíamos hoy Larry Clark es un fotógrafo que registra su entorno más que un documento que no deja de hacerlo yo estoy completamente seguro que cualquier fotografía es un documento más que un documento es un testimonio pero un testimonio es un documento entonces el trabajo de Larry Clark se basa en dar testimonio de su entorno de su grupo de su movimiento de su grupo de colegas de su grupo de pana ¿qué ocurre? lo que el grupo la escuela de Boston está tratando de fotografiar es el mundo de la marginalidad de la marginalidad de los marginados de todo aquel cuerpo social que vive excluido de la suburbia de todo aquel cuerpo social que vive más allá del downtown que vive en la periferia que vive en los anillos que vive en las ciudades satélites en los deprimidos económicamente o en los marginados económicamente culturalmente o étnicamente él está hablando de esto no solamente él vamos a pasar rápidamente a la próxima vamos a hablar de Diane Arbus por favor yo cada vez que escucho Diane Arbus pongo mi corazón en alto porque yo amo el trabajo de Diane Arbus soy un gran enamorado de Diane Arbus lamentablemente pues Diane Arbus nació prácticamente el año que nací entonces no puedo decirle de frente oye Diane amo tu trabajo pero el trabajo de Diane Arbus creo que todos conocemos a Diane es esa mirada fascinada por lo diferente trabajo no sé por qué no avanza un segundo por favor que esto se colgó el trabajo de Diane Arbus pone la mirada en todas esas personas que de una forma u otra eran marginadas marginadas por sus características marginadas por su cultura marginadas por su vida por su nivel de vida ahora lo curioso es que ya el hecho de fotografiar estos objetos de en sí era marginal la formación de Diane Arbus una formación técnica Diane Arbus junto a su exesposo fue fotógrafa de moda creo que trabajó para publicaciones de moda su técnica era muy depurada su mirada estaba orientada a la belleza y ella deliberadamente decide apuntar su objetivo hacia las personas que de una forma u otra son marginadas lo que me llama la atención del trabajo de Diane Arbus es que lo hace sin buscar piedad ni misericordia en la mirada del espectador los retratos de Diane Arbus son íntimos directos frontales y con confianza pretenden enaltecer a su sujeto y si de alguna forma alguno de ellos tiene una característica sobrehumana no hacer presente al espectador que está hablando de un humano que probablemente por alguno de sus rasgos sea marginal o marginado pero no deja de ser el trabajo frontal de los pasmosos con Nan Golding otra de estas fotógrafos que en algún momento tenemos que conocer porque si Nan Golding en este caso no sigue hablando de lo marginal de la vida pues si podemos hablar de marginalidad Nueva York es la ciudad idónea para hacer un trabajo como este que una cosa curiosa lo que se conoce como escuela de Boston terminó siendo después el grupo de Nueva York en Nueva York habría muchísimo más temas que trabajar muchísima más gente más fácil conseguir carretes más fácil conseguir películas cámaras etcétera laboratorios el trabajo de Nan Golding también está íntimamente relacionado con su grupo social desde el amor Nan Golding fotografiaba desde el amor lo importante para Nan Golding era destacar la intimidad y la confianza de su circuito aunque ella misma fuese el sujeto más adelante creo que saben de lo que estoy hablando la balada de la dependencia sexual pero Nan Golding comienza a trabajar también su relación de pareja rota o tóxica es la palabra intoxicada una relación intoxicada tóxica de pareja y comienza incluso a presentar escenificaciones puestas en escenas de lo que pudo haber sido y sin embargo mucha gente dice vale pero si era una representación entonces no era un documento sí, sí lo es solo que es una representación de un hecho real lo que no le quita veracidad al asunto probablemente no sea el hecho en sí pero la representación está basada en algo real este trabajo creo que ya lo conocemos bien la de la dependencia sexual ya está en primera persona mientras Nan Golding trabajaba acá desde un punto de vista de espectador o sin tercera persona aquí ya se plantea desde el yo y este probablemente es uno de los trabajos más importantes dentro de la historia del libro en fotografía porque implica una ruptura del punto de vista del narrador vale seguimos con Gregory Crudson Gregory Crudson es otro Gregory Crudson es algo así como el Steven Spielberg ¿no? de la pero ya ves que Gregory Crudson es del que quiero hablar después un segundito me voy a saltar a Gregory un segundito vamos a hablar de Philip Lorca de Corsia que creo que es otro de estos fotógrafos que tenemos que conocer porque sí Philip Lorca de Corsia durante los 70 y 80 tuvo dos cuerpos de trabajo muy importantes uno en la costa este que es este en Nueva York probablemente le conozcan esta foto es la más famosa porque hubo un litigio o una querella legal con esta imagen ¿no? Philip Lorca de Corsia en la costa oeste mientras tanto tenía este proyecto que se llamaba Hustler en el que hablaba con los chicos de la calle los prostitutos los chulos y les decía oye estoy haciendo un proyecto fotográfico ¿qué te parece si yo me coloco en esta calle? primero que nada les preguntaba ¿cómo te llamas? me llamo Brian vale Brian ¿cuánto cobras por tus servicios? cobro tanto y la foto se llamaba Brian y el monto en dólares ¿no? en realidad también es una forma de hacer documentalismo solo que Lorca introducía el flash y es una forma deliberada de desconcertar al espectador ¿vale? porque solemos asociar al flash a una acción premeditada a una construcción de la imagen y se supone que si estamos hablando de documentalismo no debería haber intervención del fotógrafo pero él hace deliberadamente lo opuesto él interviene la foto pero el sujeto es real entonces esta contradicción de elementos es lo que fortalece su discurso el desconcertarte y esta foto en particular si en algún momento tengo la oportunidad de conseguir de conocer perdón al señor Philip le voy a decir oye la foto esta del negro prostituto en la habitación de hotel con lo que significa el negro prostituto con la tanga dorada y el Bill Cosby al lado yo no sé como coño lo hiciste pero yo quisiera que por favor me firmaras esta foto porque me parece desde el punto de vista de la creación contundente vale entonces vamos a hablar un momentico hemos hablado puesto en escena a la escuela de Boston de una forma muy 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 ligera y por ende irresponsable pero necesitaba ponerle en contexto de este señor perdón Gregory Crudson vale Gregory Crudson nacido en el año 62 ven la lámina completa se ve completa vale Gregory Crudson es parte de esta escuela de Boston es decir en teoría Gregory Crudson está hablando de los marginales en teoría Gregory Crudson está hablando de estas personas que se encuentran de una forma u otra negadas por el sistema o el mainstream pero las fotos de Gregory Crudson son unas grandes construcciones son unas construcciones enormes son una puesta en escena potentísima de hecho si alguno de ustedes busca videos de Gregory Crudson se asombra porque esto es lo más parecido un rodaje cinematográfico más cercano a una película de Spielberg que a una sesión fotográfica o sea los montajes de Gregory Crudson son increíbles pero si vemos las fotos y lo hacemos de una forma rápida bueno esta foto pues ahora que hay tantas luces raras en el cielo no sé si han visto todos los videos que hay de avistamiento de luces extraterrestres cosa me parece fantástica el tema me parece a mí particularmente me encanta pero esta es algunos dicen no es el helicóptero de seguridad no es el el ovni la abducción es lo que ustedes quieran en realidad las fotografías de Gregory Crudson no pretenden en ningún momento dejar respuesta la fotografía de Gregory Crudson es completamente opuesto a Henry Cartier Crudson recuerdan a Henry Crudson ese señor que decía poner la cámara el objetivo y no sé qué va en el mismo plano ese señor que construyó una frase maravillosa que nos ha guiado durante toda la existencia que es el instante decisivo y que no es otra cosa que una réplica a la primera denominación peyorativa a la fotografía que fue la instantánea vale cuando surge la fotografía pues había mucha discusión acerca si era arte es decir oficio de una forma algo peyorativa se solía llamar la fotografía como una instantánea y Henry Cartier son dando un revés a la frase de pues sí es el instante decisivo entonces este instante decisivo que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo es la antítesis es lo que ha tomado el señor Crudson como antítesis para su trabajo la foto de Gregory Crudson es lo más antimomento decisivo que puede haber las fotos de Gregory Crudson no tienen clímax las fotos de Gregory Crudson siempre te dejan abierto la pregunta y tú vuelcas en ella tus propios traumas tú vuelcas en ella tus propios miedos tú vuelcas en ella tu propia forma de ver la vida eso sí es muy inteligente construyendo la imagen vale esta es probablemente una de las fotos más conocidas de Gregory Crudson pues si la vemos nos vamos a dar cuenta que sigue hablando de la marginalidad vamos a hacer un recuento rápido de las imágenes de Crudson para que vean los ambientes en los que Crudson desarrolla sus imágenes siempre son más cercanos a la periferia que al centro de la ciudad los personajes de Gregory Crudson por lo general son clase obrera o desamparados dependiendo como tú quieras leer la clase o desempleados viven al margen por lo general tienen crisis existenciales las típicas crisis existenciales de lo que se llama working class people este tipo de conflictos mi vida es una mierda que estoy haciendo con mi vida no puedo dormir no deja de hablar de la marginalidad y lo bello de la charla que quiero que lleguemos a la conclusión de hoy a la conclusión por hoy es que cuando hablamos de un tema no tenemos que hablar literalmente del tema el tema es el punto de partida y nosotros le podemos dar el enfoque que querramos no hablar de marginalidad tiene que implicar la foto explícita de la persona con la jeringa esta foto habla de marginalidad esta foto habla de marginalidad porque esta foto que es relativamente más reciente te lo puedes dar cuenta por el vehículo esta foto tiene mucho que ver con la marginalidad con esa persona que se tiene que ir con esa persona que no sabe a dónde ir y los encuentros de Gregory Crudson están por lo general en ambientes de marginalidad entonces fíjense ustedes como este señor que en teoría es el más moderno el más técnico el más elaborado de la escuela de Boston a pesar de que tiene esa onda cinematográfica porque trabaja es tal cual Steven Spielberg montando escenografías pues tiene no se aleja de su punto de partida que es la marginalidad vamos a hablar a ver vamos a hablar de Jeff Wall Dwayne Michaels y empezamos a hacer ejercicio ¿les parece? si les estoy llevando por mis lo sé estos son mis mis vicios vamos a empezar con Dwayne Michaels vale si el tiempo nos permite vemos más pero ya con esto tenemos para no dormir ok Don Michaels miren que cara tiene este señor yo quiero conocerlo vale este tiene que ser el abuelo más divertido de la historia o sea ya él en su autorretrato él te dice mira lo que viene acá merece merece que le prestemos atención vale necesito que por favor me digan a qué les recuerda este sombrero vale si a alguien le suena algo este sombrero vale gracias René Magritte vale sí Mariette 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 y Chaplin sí también pero primero vamos a hablar de Magritte vale ¿por qué? porque el señor Duan es un gran 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 admirador de seguidor de René Magritte del surrealismo y del simbolismo en fotografía vale del simbolismo en Bellas Artes perdón y él lo que hace es apropiarse de esos códigos de lo simbólico a la fotografía por demás está a decir que uno de sus momentos más felices de Lillian Michaels me refiero cuando pudo fotografiar a René Magritte cuando puede fotografiar a tu ídolo creo que han puesto por acá que tuvieron un reto de Magritte perdón de Duan así que ya le conocerán yo creo que el Magritte perdón que Duan tiene dos grandes puntos de partida en su trabajo primero lo filosófico el trabajo del señor Michael Seix es jodidamente filosófico es simbólico es narrativo y de ahí viene el segundo gran punto que utilizan para definir lo que es el storyteller o el narrador el contador de imágenes Duan Michaels se propone crear sin muchos recursos narraciones no sé si alguno de ustedes sea muy fanático de las series de televisión cuando ven ahí el Heisenberg dice ah me suena esto esto me suena claro es que Heisenberg lo cogió del principio de la incertidumbre del que mismo que está hablando aquí el señor Duan Michaels y fíjense que aquí está el retrato de su querido Magritte y aquí se apropia de los códigos de Magritte para hacer un homenaje a Magritte en el retrato de Magritte vale pero creo que Duan Michaels merece la pena hablar mencionarle porque con muy poco recurso puede contar mucho y yo no sé si ustedes conocen esta imagen pero esta es una de las cosas o una de las presentaciones visuales más potentes que yo he podido ver alguna vez las cosas son raras y te presentan no sé si ven con la resolución de pantalla cada quien te presenta de repente la escena de un baño hay unas piernas de repente te das cuenta que es un vitrinista que está montando el baño en una exhibición ese vitrinista al mismo tiempo aparece esa foto del vitrinista aparece en un librito que está leyendo un señor que se va por un pasillo y esa foto está enmarcada dentro del mismo baño por Dios que voladura yo no sé que se fumaba este señor yo quiero de lo que él se fumaba por favor la lumpia rollito primavera o no como sea que llamen en el país que cada uno de ustedes vive que se fumó este señor no es normal de verdad que yo admiro el trabajo de Don Michaels si quieren ahora les dejo en el chat la imagen de las cosas son raras para que la tengan y el señor Don Michaels creo que tiene mucho sentido el humor definitivamente porque este gel en su famoso acto de magia tiene un sentido del humor que guía su trabajo y otras cosas que le caracteriza es intervenir escribir narrar sus fotos y bueno Don Michaels sigue vivo esta foto relativamente recién conocen a la actriz ahora necesito y ya vamos a hablar de este señor por favor voy a cerrar con este señor porque este si él te explota las palomitas de maíz el cotufalo el pochoclo o como sea el popcorn del cerebro Jeff Wall explota el cerebro ¿vale? ¿qué pasa? esto no es una foto de Jeff Wall esto es una foto de un fenómeno que se llama fotografía vernácula la fotografía vernácula es la fotografía que se solía ser antes de la llegada de la fotografía digital la fotografía con cámara compacta de carreta podríamos decir que es más cercano a la antifotografía que a la fotografía formal se suele definir a la fotografía vernácula como ese tipo de fotografía que no está tomada por profesionales y que carece de conocimientos técnicos ¿vale? este tipo de foto instantánea directa por lo general tomada con una cámara de no mucha calidad que permite era esto un registro del momento ¿no? ¿qué ocurre? necesito presentarles el concepto de fotografía vernácula porque vamos a hablar de Jeff Wall Jeff Wall es probablemente la mente más maquiavélica que yo haya conocido alguna vez Jeff Wall pertenece a una escuela que se llama Escuela de Vancouver cuando vemos en clase la Escuela de Vancouver podemos llegar a la conclusión no sé si alguno de ustedes es canadiense por favor les ofrezco mis disculpas si alguno de ustedes es canadiense después de ver a los autores de la Escuela de Vancouver les digo no crean en los canadienses ¿vale? no crean en esta gente por favor son capaces de decir de cualquier vaina te lo meten diciéndote otra cosa ¿vale? y esto lo vamos a ver en el trabajo de Jeff Wall Jeff Wall Vancouver 1946 a todos trato de ponerle cara porque si alguna vez lo ven en la calle quiero que le digan ah Alberto me habló de ti por favor mándale un beso un autógrafo lo que sea y si me pueden mandar una foto impresa mejor de Jeff Wall hay una foto que quiere hay una foto que quiere les voy a mostrar cuál y sobre todo por qué ¿vale? seguimos acá Jeff Wall ok probablemente todos conozcan esta imagen se llama Mimic ¿qué ocurre? Jeff Wall se apodera del discurso constructivo de la imagen casual para construir su discurso el tipo de fotos que parece que nos encontramos ante ella de hecho la fotografía de Jeff Wall podría incluso engañarte haciéndote creer que se trata de street photography pero no es street photography son fotos deliberadas construidas vamos a hacer un análisis muy rápido de esta imagen ¿vale? tenemos aquí dos personas que vienen siempre que se hace cátedra de fotografía se trata de formalizar que la imagen siempre se lee por lo que la contiene por lo que contiene por lo que se puede describir y luego la metáfora ¿vale? vamos a hacer esto de una forma muy rápida hacia nosotros vienen tres personas dos de ellos son una pareja un tercero viene solo la pareja parece ser bueno clase horera o clase dependiendo de también tenemos que contextualizarlo ¿no? la foto creo que es del año 82 83 visten como vestirían los malandrines de esa época y la persona que viene sola que es asiática pues viste un poco como de trabajador de oficina o de sí de trabajador ¿vale? la persona que viene acá no está hablando por el teléfono le está haciendo una señal ¿no? le está haciendo chiquito chiquito ¿no? en esta imagen Jeff Wall está haciendo una denuncia acerca del racismo ¿vale? está haciendo una interpretación muy propia acerca del racismo basándose en una escena que había visto alguna vez o probablemente Jeff Wall habla de una persona que está yendo tarde a su trabajo ¿no? pero construye todo esto él deliberadamente coloca cada uno de los extremos ¿y por qué te digo que se apropia del lenguaje de la fotografía vernácula? porque esta foto está mal tomada coño esta foto está caída esta foto tiene el horizonte torcido esta foto tiene un montón de detalles que para los más fanáticos de la fotografía es que lo hace deliberadamente así para confundirte el gran acierto de Jeff Wall es construir un mundo para después tomar la foto mal y que te quede la duda de qué es lo que está haciendo ¿vale? en resumida en cuenta este señor tiene una vida gris de mierda gris la ropa gris la poltrona gris el apoyado a pie gris la toalla gris el fondo del armario donde hay una vida gris ¿vale? empleado de trabajo de oficina que come mal que come en Starbucks yo creo que ya cada uno de ustedes puede seguir ¿vale? y ahora esta foto es de probablemente más cercana al al cine de terror no sé la primera vez que la vi me recordó algunas imágenes de de películas de miedo de terror de tipo rec o algo por el estilo ¿no? y la primera vez que tú ves esto dices oye aquí ocurre algo aquí ocurre algo pero no sé qué es y no es sino hasta que investigas el título de la fotografía que se llama Odradec que la entiendes el Odradec es este elemento que aparece en un cuento muy breve de Kafka que se llama Los delirios el Padre Familia en el que una especie de rueca o coño si esto es una rueca en la que has enrollado hilo y guarda polvo y está al final de la gaveta o la cajonera llevando tiempo mierda ahí pues se va formando este cúmulo de pelusas que Kafka imagíname ¿no? llama Odradec y que en algún momento cuando tú abres la gaveta o vas bajando la escalera salta por ti es decir es una metáfora más o menos abierta para tratar de decirte que lo que no solucionas tarde o temprano va por ti y de repente este señor no sé si lo ven acá pequeñito es que creo me temo que no puedo hacer zoom a la imagen aunque está en buena en alta acá introduce el elemento ¿lo pueden ver? es decir él trata de conseguir toda esta localización este espacio incluir esta iluminación tan dudosa para mostrarte este perolito este Odradec que está acá ¿vale? o cuando se quiera hacer un autorretrato pues no se le ocurre otra cosa que partir de las bellas artes que fue hace 30 años no 35 35 años creo ya tiene muchos más años pero fíjense como parte de esto para es siempre parte de una cosa para llegar a otra o por ejemplo esta que es una de sus imágenes más famosas se llama Sudden un golpe de viento que cuando dice wow mira todas las cositas que hay aquí si no me equivoco creo que es del 89 del 91 todo lo que hay aquí pero resulta que este señor te dice ah sí vale sí este golpe de viento a una persona se le vuelan los papeles del portafolio este voltea ya de por sí aquí hay una construcción humana dice vale este es un espacio rural hay muchos elementos acá de los que se pueden hablar lamentablemente el tiempo no me los permite pero él te dice descaradamente sí vale yo me inspiré en este grabado de Hokusai de 1832 sí me inspiré en él pero resulta que no es solamente que se inspira en él sino que es capaz y estamos hablando de una época en la que el Photoshop no es lo que era hoy probablemente ni existía este señor hizo un literalmente recorta y pega dijo que esta foto estaba compuesta por cientos de imágenes y le tardó un año le llevó un año construir esta imagen literalmente ha hecho una cuadrícula para poder llegar a este resultado es decir este señor tiene paciencia tiene muy claro hacia dónde quiere llegar pero ahora vamos con mi foto favorita vale porque esta foto no se entiende esta foto es la típica foto que tú dices y dices coño se le disparó qué foto tan rara y lo primero que se llama The Passer by o el que pasaba y es una foto que tú dices coño pero es que esta foto está rara esta foto tiene varios elementos aquí que están muy raros tiene esta señal aquí que dice stop detente pero al mismo tiempo tiene este hombre aquí corriendo y luego tiene volteando por la vestimenta un poco friends podemos ver que esta es desde el comienzo de los 90 podemos ver que es una foto que ya tiene cerca de 30 años que técnicamente a menos que sea una foto de registro de un robo o algo por el estilo pues no tiene mayor valor a primera vista pero ahora y con el ánimo de convertirme en el profesor más mal pensado y depravado que hayan conocido alguna vez ustedes yo te pregunto alguien que es capaz de construir una cuadrícula tan detallada para presentarte esto ¿crees que se va a dejar pasar esta sombra con esta forma a este tupo? ¿tú crees que alguien que es tan meticuloso para construir una imagen te va a dejar esta lectura no sublime además a la interpretación esta foto y aquí me afecto el pecho con cera esta foto tiene que ver de un encuentro aquí como hey de tú detente que tengo algo aquí que te quiero dar ¿vale? yo estoy seguro de eso y yo quisiera tener esta foto grande muy muy grande por favor porque esto es creatividad pura y dura ¿vale? además creatividad en el más puro sentido de la palabra porque la foto está construida deliberadamente está deliberadamente construida de tal forma que te haga pensar que esta sombra es casual al incorporar un flash potente que hace que el árbol ocupe la mayor parte de la fotografía hace que tu mirada se vaya para otro lado hace que la mirada deambule entre esto y esto luego detallas este hombre que va aquí corriendo pues este detalle prácticamente pasa desapercibido pero cuando te lo muestro te das cuenta que es el verdadero eje de la fotografía ¿vale? entonces les he mostrado aquí parte de fotógrafos favoritos ¿vale? tengo varios fotógrafos favoritos pero hemos visto esta fotografía en particular ok vamos a hacer el ejercicio ya no les mareo más vamos a empezar con el ejercicio por favor voy a abrir mi blog porque necesito que hable ¿vale? administrador ¿los chicos tienen micrófono abierto o no? no pero lo pueden abrir vale ¿podemos por favor abrir micrófono? quiero escucharles y quiero que por favor hagamos un ejercicio vamos a hacer varios de esos no se preocupen la semana entrante tendremos más referentes y tendremos más ejercicio esto ha sido así un abreboca ¿necesitas mostrar la pantalla o...? ¿ven mi blog de notas o no? eh todavía no oh caramba mmm ¿cómo haré para ver mi blog de notas? tienes que tienes que tienes que dejar de compartir tienes que dejar de compartir esto creo que alguien tiene un bebé tienes que dejar de compartir donde en la en la parte de arriba dice usted está viendo la pantalla usted está viendo la pantalla compartida o algo así cierro esta ¿ven esta ahora o no? ahora tienes que volver a compartir la aplicación de la blog de notas compartir pantalla ok aquí está notas compartir perfecto ya lo ven ¿no? sí ok eh amigos por favor quiero que son tan amables me den dos palabras dos palabras cualquiera dos palabras que vayan un poquito más allá de lo evidente ¿vale? que no sean encierro y que no sean eh enfermedad ¿vale? vamos a tratar de mirar para afuera la ventana dos palabras no tienen que estar relacionadas la primera palabra lo primero que se te ocurra duelo 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 hecatombe oscuridad lo que pasa es que duelo y hecatombe están bastante cercanas a lo que estamos viviendo oscuridad oscuridad vamos a tratar de ir de ir vamos a esforzarnos un pelín más allá fantasía fantasía vale fantasía ¿otra? asombro asombro y fantasía pueden estar cercanos vamos a tratar de buscar algo que sea diametralmente puesto que no entre ni siquiera dentro de la familia de lo posible con la fantasía desencuentro frustración perdón frustración fantasía y frustración desencuentro bueno me quedo con desencuentro vale ok ¿en qué se basa este ejercicio? fantasía te presento a desencuentro le he hablado mucho de ti y te quiero conocer les voy a de hecho les vamos a brindar estas cervecitas para que se vayan conociendo ¿vale? para que se vayan enamorando en realidad lo que me interesa es que eres preñado y creo que creo que podrían salir hijos muy muy distintos mira ladrillo alguien dijo ladrillo con ladrillo fantasía y ladrillo de jefe de fantasía perdonen el que dijo desencuentro y perdonen que haga esto de una forma tan arbitraria pero es que fantasía y ladrillo pueden dar cosas muy 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 potentes ¿vale? ¿qué ocurre si juntamos a una fantasía y a un ladrillo que puede salir de aquí? una fantasía y un ladrillo sería algo ingrávido yo lo que me digan una desilusión ingrávido desilusión paco ¿perdó? ¿por qué lado? realismo 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 dígame cosas ¿perdó? ¿presente? presente no te escucho presente ¿qué más? metal mira yo creo que vamos a hacer esto inefable si me las escriben creo que es mejor inefable tú basta esto esto así cosas locas que no tengan nada que ver inconexo muy bien reloj éxtasis éxtasis ¿qué más? ¿perdó? casa 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 sí pero una casa de fantasía ¿qué sería una casa de fantasía? ¿cómo definirías una casa de fantasía? casa de agua casa de agua mira casa de agua ya estamos empezando a hacer asociación libre una casa de agua ¿qué más? bicicleta naturaleza muerta naturaleza muerta vamos a hacer bodegón ¿vale? porque una naturaleza muerta porque un bodegón puede ser una naturaleza muerta ¿qué más? horno ¿qué más? brisa piel efímero efímero ¿qué más? trompa jeje que bueno eso trompa no trompa ¿qué más? ya va fácil cielo ahora sí trompa rompecabezas ¿qué más? papá de patata sí porque el papá sería con mayúsculas papá muy bien ¿qué más? patata pared 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 ok una pared hecha con con ladrillos de fantasía ¿cómo sería? ¿cómo describiríamos una pared transparente una pared transparente ¿qué es una pared transparente? un velo un velo una capa sería una capa sería una capa algo paralelo paralelo mira la pared transparente me va gustando ¿qué más? sería un reflejo ¿cómo? un reflejo la realidad un reflejo la realidad una frontera que deja ver tu interior ¿qué? a ver José ¿qué es una cosa que te deja ver tu interior? ¿qué te hace mirar hacia adentro? una mirilla una mirilla un ojo mágico ¿no? muy bien una puerta una puerta un espejo muy bien un microscopio mira esto ya estamos entrando dentro de la asociación libre ahora empezamos a tener herramientas para hacer un trabajo fotográfico ¿qué más? un escondite indeseado ¿qué es un escondite indeseado? ¿indeseado por quién? por el que se esconde obligado a esconderse allí para el que escribió escondite indeseado una madriguera un agujero ¿es indeseado para el que se esconde o para el que le busque? solo para que me orientes un poquitito más ¿sí? ¿sí qué? para el que se esconde secreto una ¿cómo se llama lo de las pulsarañas y lo de los roedores? madriguera madriguera gracias ¿qué más han dicho? caverna una caverna un secreto un secreto un secreto un secreto es un muro un muro muchas veces infranquible ¿no? fuego ok cinco palabras más y empezamos a construir el trabajo fotográfico peligro peligro enredadera peligro enredadera ¿qué más? una hierra dijeron un laberinto un paracaídas y un laberinto dijeron raíces púas raíces laberinto raíces bifurcaciones perdón bifurcaciones ok vamos a empezar a pensar porque tenemos aquí un montón de palabras y la gracia es que veamos cómo demonios sacar un trabajo fotográfico de acá cómo sacar una serie fotográfica de acá independientemente que a cada uno de ustedes a algunos de ustedes les guste la street photography o que les guste la moda o que les guste el documentalismo o que les guste la recreación pura y dura grávido desilusión realismo presente inefable subasta metal inconexo reloj éxtasis casa surreal casa de agua una casa de agua una casa de agua tiene mucho que ver con el trabajo que vamos a ver de la semana que viene de Susana Mahuri que tenía casas debajo del agua ella sentía que su mundo estaba por debajo del agua y construyó todo su trabajo en la irrealidad en la irrealidad en la irrealidad debajo del agua me parece que muy bonito y un punto de vista interesante a la charla la semana que viene naturaleza muerta bodegón horno brisa piel fíbrida trompecabezas transparente velo capa muro dental no creo que haya creo que es de ortografía así que no supongo que no habrá querido ser dental paralelo reflejo mundo paralelo reflejo intimidad mirilla microscopio madriguera caverna guanta secreto fuego peligro enredero paracaídas laberinto raíces púas y bifurcaciones vale que es lo que vamos a hacer de esta lista ah creí que alguien me hablaba de esta lista que tenemos acá vamos a tratar de sacar las palabras que nos llamen las palabras que nos llamen cada uno pues tendrá distintas afinidades ¿no? pero por ejemplo casa surreal me gusta un horno coño como demonios es el horno de una casa de agua como demonios funciona un horno en una casa de agua me parece un juego muy interesante incluso para una narración a alguien que le gusta escribir cuentos tiene aquí algo potentísimo el horno de por sí suena como actítulo de narración fantástica horno brisa piel efímena trompa rompecabezas papa pared transparente velo capa muro hábitard dental porque me distrae reflejo realidad mi niño microscopio madriguera caverna guante secreto fuego peligro enredera paracaídas laberinto raíces y bifurcaciones vale entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio de a ver si llevamos esto street photography o llevamos trabajo de autor entre los que están acá quienes hacen trabajo de autor o quienes hacen street photography a donde les gustaría llevar esto quiero que esto lo hagamos entre todos a ver aquí dijeron fractal tiempo arena resignación fractal autor ok dice dicho autor vale entonces vamos a quedarnos con la casa de agua con la madriguera la caverna el guante secreto fin enredera paracaídas laberinto raíces furor de difurraciones fractales éxtasis ok entonces subasta metal vamos a hablar vamos a hacer un trabajo de trabajo vamos a hacer un trabajo una narración de autor en la que partamos por ejemplo de la recreación de lo que podríamos ver en un microscopio a través del microscopio de una gota de agua vale y probablemente les propondría trabajar con algo casual como las gotas de tinta que pueden caer sobre el papel sobre el papel húmedo ver las distintas manchas que se pueden formar con el papel húmedo y decir que porque sí esos son microorganismos que viven dentro de una gota de agua por ejemplo esto podría ser uno de los ejercicios que ocurre cada una de esas manchas tendrá similitudes entre sí dado que todas son pigmentos que caen sobre papel húmedo podríamos decir que se trata de alguna forma de un universo fractal y aquí estoy utilizando ya las palabras que todos nosotros hemos dicho universo fractal es decir vamos a tratar de hecho el trabajo ni siquiera tiene que llamarse la casa de agua el trabajo se va a llamar fractal el trabajo se va a llamar fractal en este trabajo el autor nos hace una vista nos da una visión personal acerca de lo que es fractal retratando los distintos microorganismos que pueden encontrarse dentro de una gota de agua vista a través de un microscopio una mirilla al mundo interno ¿por qué? porque no son criaturas reales que viste a través de un microscopio son sencillamente bichos que tú te has inventado partiendo de la abstracción de una gota que tú has convertido en fractales cuando en realidad tú nos estás dando una mirada hacia tu mundo interno podemos entonces hacer esta cantidad de manchas dejamos que se seque si tienes un escándalo las escaneas si tienes una buena cámara una cámara con un objetivo que pueda enfocar macro las fotografías y comienzas a hacer acercamientos a las texturas a los detalles como si fuese un tratado de biología completo pero basándote en las manchas que has visto o que has dejado caer sobre papel mojado y que tú te has inventado que es un universo microscópico ¿qué pasa? una gota de agua es un universo contenido es decir ¿cuánto puede contener una gota de agua? el infinito pero no deja de ser un recinto no deja de ser un bodegón no deja de ser una caverna no deja de ser una madriguera no deja de ser una casa no deja de ser una casa de agua transparente que contiene una cantidad de cosas inconexas que contiene algo inefable como son los virus algo que tiene peligro algo que es secreto es decir me he valido de solamente las palabras que han dicho para inventarme una baja mental lo sé pero de esto se trata el trabajo del fotógrafo ¿vale? no se trata de voy a tomar fotos a ver qué sale coño no concentra una idea enfócate en esa idea oye mira que si puedes llamarte a una docena de colegas como estamos ahora y cada uno de ellos te da un punto de vista y cada uno de ellos se toma una cervecita pues coño pues bastante mucho más bastante más divertido si podemos compartirlo así ¿no? y que cada uno de ellos te dé su punto de vista pero de repente Alberto viene y yo les prometo que si hago alguna vez este trabajo les doy la coautoría porque además me suena muy interesante Alberto va a arrojar sobre papel higiénico húmedo una cantidad de manchas voy a esperar que se sequen las voy a escanear voy a hacer unos zoom agresivos hacia cada uno de los bordes los perfiles de esas manchas las voy a describir como microorganismos o como seres como virus que viven contenidos en una gota esa gota es una casa de agua es un universo contenido es una madriguera es un espacio ¿cómo fue que le definió algo? y mira jugando con las palabras que ustedes mismos han dicho son seres que flotan ingrávidos dentro de una gota yo no sé si esto les puede dar un poquito de ilustración de lo que podemos hacer pero es que de aquí sale un trabajo súper potente que podríamos desarrollar perfectamente de hecho me está gustando este trabajo y se los agradezco porque mira me lo pido para mí y si alguno de ustedes quiere hacerlo pues hacemos después un cadáver exquisito ¿no? recuerdan el cadáver exquisito que era como un trabajo que se hacía entre varios yo comienzo una parte tú sigues otra pero tú no sabes lo que estoy haciendo y luego un tercero remata juntamos las tres vainas y vamos a ver qué sale de aquí más o menos podríamos hacer eso yo esto me lo voy a plantear y se los agradezco porque me gustan mucho estos seres virus además que nada más relacionado con lo que estamos viviendo peligro todo esto caverna está bastante relacionado con lo que estamos haciendo me voy a pedir un trabajo de autor y le voy a agradecer a ustedes la coautoría de este ¿vale? a ver son las que he extendido media hora no te preocupes lo dejamos para la semana que viene lo que ustedes digan bueno yo te diría que los dejemos con tarea porque me parece genial esto y como nos vamos a encontrar la semana que viene yo los invitaría a que a que lo hagan a que hagan la foto el ejercicio el escaneo lo que sea que les venga con esto y ah pero por supuesto es que estas cosas son así lo que pasa es que tú no sabes Alberto en estos enfocados pasan cosas entonces en esta oportunidad yo diría que hagan su ejercicio y que lo publiquen en Instagram y le podemos poner un hashtag para para condensarlos les propongo les propongo lo siguiente disculpa que te interrumpa les propongo lo siguiente las pautas de este trabajo son las siguientes dejar caer una mancha en papel esperar que se seque bien de alguna forma convertir eso en una imagen digital al que le podamos hacer un zoom podamos recrear podemos y darle una clasificación a los seres que estamos viendo aquí puede ser o no puede ser real porque puede o no puede ser real porque algunos de ustedes planteó en la palabra en la surreal es decir a ver las palabras que ustedes mismos dijeron eh orno orice fina rompecabezas pared velo capa mudo reflejo surreal caverna guante pedido enredadero para caídas vale se pueden valer de todas las palabras que están en le pueden hacer una captura o puedes copiar y pegarla en el chat claro 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 que pila eres claro toma toma ahí tienes ¿no? tienes todas las palabras que hemos dicho y utilizando varios de los términos que hemos tenido acá les animaría a presentar su propia clasificación de seres que pueden vivir en una gota de agua la la única limitación que debe tener el trabajo es la naturaleza de la imagen que tiene que ser una mancha eh que se pueda ampliar de tal forma de poder hacer una simulación de un estudio de estructura biológica quiero que describan lo que estamos viendo allí esto es tal cosa si quieren le ponen nombres si quieren no le ponen me recuerda me recuerda me recuerda el trabajo de Foncuberta si si que Foncuberta además que creó toda una cantidad de seres un tratado un tratado científico de seres inexistentes de quimeras y seres imposibles además documentado con fotos y tan tan creíble que se pensaba que era realidad sabíamos muchas personas cayeron y dijeron ah si esto existe de hecho en alguna oportunidad en un programa de televisión dedicado a lo fantástico pues salió el trabajo de Foncuberta creyendo que era creyendo que era un trabajo real y después tuvo que salir el propio Foncuberta el programa diciendo oye mira que esto fue un invento que yo me hice que yo sé que me quedó que pena si las manchas pueden ser de cualquier cosa Alberto ya un saludo para ti Albertito un alumno que tengo por acá cerca en Madrid una película para ver esta noche Alberto es tarde para ti para ver películas oiste o sea que tengo que ver que película te puedo sugerir Albertito dame dos minutos y seguimos hablando y al final te lo comento vale vamos a seguir con las pautas de la entrega alguien tiene dudas cantidad de imágenes tantas manchas como puedas conseguir tantas descripciones como te pueda dar la imaginación que quieres presentar diez presenta diez que quieres presentar cinco presenta cinco quince quince es un buen número ya con quince la gente se empieza a creer que de verdad viste esos 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 bichos que estamos viendo en el microscopio vale alguna duda les voy a poner el el hashtag si no tenemos lente macro yo no tengo lente macro me las voy a ingeniar con el teléfono porque no tengo lente macro tampoco tengo un escáner operativo creo que me las voy a ingeniar con el teléfono vale porque además con el teléfono como las imágenes al ampliar las pueden perder nitidez resolución pues nos va a recordar un poco las imágenes que podríamos ver a través del microscopio barato y eso en el en el instagram de la escuela en el feed colocamos hace unas semanas como un mini tutorial para hacer fake macro y y efectos como de lens baby con cualquier lente volteado o ahí véanse ese tutorial es una rosa la foto es una rosa azul como desenfocada y ahí hay un tutorial para hacer macro sin tener lente macro con cualquier lente que tengas y es solo para los más atrevidos porque implica fotografiar sin el lente puesto en el cuerpo y que mucha gente le da como un ataque ¿no? pero funciona bastante bien es un fake macro pero funciona muy bien y el efecto este para hacer como efectos de lens baby que además sé que te encantan yo conocí el lens baby gracias a ti de hecho hace muchos años maravilloso y bueno por ahí pueden ahí está un mini tutorial para hacer esos efectos con la cámara que tengan ustedes les dejo el hashtag y las arrobas de Alberto y de la escuela para que publiquen durante toda la semana su foto o sus fotos sus imágenes por no decir las fotos para que entonces nos juntemos el próximo martes y lo veamos ese trabajo colectivo me parece súper lindo que salga un esfuerzo colectivo de esta tormenta de ideas y de este sexo entre entre ideas que suene además que han sido ustedes yo solo yo solamente le di y le di forma yo fui maestro de ceremonia pero ustedes han dado bueno de hecho esto que hemos hecho es un caldo de cultivo un caldo de cultivo es una guiso ahí donde puede surgir cualquier cosa y yo quiero que tú me digas qué carajo tiene que ver una fantasía de ladrillo con un microcosmos en una gota de agua esto es lo maravilloso de esta técnica o sea tú empiezas con un burro y acabas con con un platillo volador puedes inventar cualquier cosa no tienen limitaciones alguien preguntó que si pueden intervenir con luces que si pueden distintos tipos de manchas mira cuántos bichos pueden caber en una gota de agua vale yo soy el primero que va a empezar a hacer ejercicio porque además me apetece a hacer cosas distintas cosas que me hagan pensar más allá de este encierro aunque irónicamente una gota de agua sea un domo que contiene y es un encierro este reto qué bello de verdad muchísimas gracias Alberto por esta explosión de mentes todos estamos así con la mente explotada quisiera que sí que sí que se fueran con el pochoclo las palomitas las cotufas del popcorn así sí señor y bueno y los todos los que es 34 que estamos aquí conectados que por supuesto muchísimas gracias pues entonces tenemos cita contigo el próximo martes a la misma hora para hablar de eso que haya surgido y seguir ¿no? con esa segunda sesión de potenciar los procesos creativos que preparaste para EFA contigo para estos encuentros muy bien me siguen escuchando sí yo me perdí sí vale perfecto muchísimas gracias a ustedes chicos por estar acá ha sido un gusto ver pongan sus cámaras pongan sus cámaras mira qué lindo cuando se empiezan a encender todas las cámaras es una maravilla sí la verdad que sí no sean pichirres vale no sean barretas no sean roñicas no sean mucha gente nos dice pero ustedes deberían hacer eso como un webinar yo les digo no los webinars la gente no se ve la gente solo chapea y a mí me gusta ver a la gente me encanta mira si están él y están en la misma casa las dos y están muy bien qué lindo de verdad muchísimas gracias por asistir creo que va a salir algo muy potente aquí y si alguien va a decir que vamos a parir un muchacho entre todos esto creo que fue un gran bochinche sexual aquí en la que todo el mundo se lo preñaba pero bueno esas son las cosas de los encuentros así bueno yo voy a hacer un video retrato ajá con la película para Adalber verdad la película la película la película la película una de Wankar no mira no sé si conocen a un cineasta que se llama Terrence Malick las películas de Terrence Malick suelen ser jodidamente filosóficas Terrence Malick iba para creo o algo por el estilo estudió teología y en algún momento decidió irse por yo miría por el árbol de la vida ¿vale? pero una película que particularmente mira ahí alguien la pasó ahí la vida por dos cosas pero porque nos va a poner a pensar tres cosas primero nos pone a pensar segundo la fotografía es increíble bueno para las chicas sale Brad Pitt o sea que no no está mal Brad Pitt sale pero lo tercero la segunda la fotografía y lo tercero si a alguien no le gusta por lo menos se duerme mentira no deberían dormirse con esta película porque es lenta 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 y de verdad que tiene mucho material para pensar es la primera película que se me ocurre pero en función de lo que estuvimos viendo aquí de construir y construir y cómo decir cosas que no sean obvias chicos quiero que se queden por favor antes de despedirnos con esta frase en la fotografía lo que retratamos lo que mostramos no tiene por qué ser evidente parte de una cosa para llegar a otra pero si me vas a hablar de la soledad no me muestres a alguien a rincón en una esquina coño no seas obvio vale parte de una cosa y llega a otra parte de un ladrillo de fantasía para llevar para ir a al mundo submarino no me extiendo más Arleth porque yo soy uno para empezar y me ir para que pare así que no te preocupes vamos a hacer video sí vamos a hacer video retrato que es que ustedes van a saludar y voy a hacer un videito y voy a ir pasando pantallas ¿verdad? y les voy a decir como que un, dos, tres y saluden porque ya esto es un video retrato estoy grabando muy bien y ahora voy con la segunda pantalla porque me gusta que se muevan me encanta cuando se ven es una maravilla ya lo vas a ver en las historias es una maravilla qué lindos me encanta siempre verlos Alberto qué lindo que te uniste a esta movida de los martes y los jueves en donde bueno hoy lo hicimos más temprano yo no sé teníamos rato hablando y me encanta que por fin lo hayamos podido hacer me encanta que sean dos sesiones genial y bueno pues nada nos vemos el próximo bueno el jueves vamos a tener a Aglaya otra vez Aglaya te estoy viendo pero Aglaya va a hablar de cine antes habló de libros y ahora va a hablar de cine porque Aglaya hace crítica de cine y entonces nos va a hablar de películas así como nos habló de libros indispensables nos va a hablar ahora de películas indispensables para los fotógrafos José Gregorio tiene rato preguntando por Javier Von con quien estudiaste Alberto perdón José Gregorio pregunta por Javier el fotógrafo que comentaste al principio con quien estudiaste perdona sí ya 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 Javier Valjonrad exacto ahí está muy bien ya va Val Jorand lo escribió Alberto Javier Valjonrad eso búsquenlo por favor lo curioso de Javier es que comenzó siendo en los años 80 fotógrafo de moda llegó a muy buena posición trabajó en Boga Gran Bretaña en Boga Italia en algún momento se obstinó y dijo que a la mierda con la fotografía de moda yo me voy a dedicar a lo mío que es la fotografía de autor pero la manera en que Javier construye su trabajo es increíble ahí está para todos para todos a ver coño le di click aquí está todos y copia pega Javier Valjonrad vale como solamente les voy a dar una pequeña anécdota Javier es una persona amante del montañismo y él decidió que su trabajo más reciente iba a ser acerca de los glaciares se fue a un glaciar acampó donde sabía que podía tomar una foto y construyó una de su tienda de campaña construyó una cámara oscura es decir forró la tienda de campaña de negro por dentro dejó un agujerito muy pequeñito que sirvió de objetivo construyó una cámara oscura de su tienda de campaña y esas son las fotos que presentó una parte de las fotos que presentó del glaciar vale yo tengo un trabajo personal que si en algún momento nos da tiempo les presentaré y les puedo presentar de dónde empieza y cómo se gesta todo el proceso hasta la respuesta final se llama astrocartografía pero bueno no 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 es que contigo podemos estar aquí hasta la qué sé yo pero bueno tenemos otra oportunidad el próximo martes y nos vemos todos de verdad muchísimas gracias por estar por ser tan consecuentes por volverlos a mirar a muchos que repiten elisa que se estaba quejando de que no se iba a poder conectar porque empezó a trabajar elisa está en australia y y empezó a trabajar no allá debe ser como las 9 de la mañana ahora mismo ya me voy a la oficina está diciendo ella se estaba quejando que iba a empezar a trabajar y no iba a poder ver los cafés imagínate que ahora se levantó elisa para verte alberto gracias elisa me encanta lo agradezco mucho de verdad para mí es un gusto verte de nuevo en serie por supuesto y bueno pues nada nos vemos el jueves en la cita con Aglaia para hablar de cine y el otro martes de nuevo con Alberto y el otro jueves vamos a tener a Wilson Prada y el otro martes vamos a tener a Vilena Figuera y bueno nosotros seguimos en esto muy bien muchísimas gracias de verdad los quiero mucho un beso y acuérdense que esto lo vamos a montar en Youtube el domingo así que lo van a poder ¿cómo hacemos con las groserías? ay no importa para mayores de edad perfecto muy bien chao hasta luego bye gracias a todos manténgase sanos chao Alberto que yo verte igual gracias a todos gracias a todos